Oye, ¿pero tengo que jugar para ganar? ¡Mr. Chip! Como Gareth Bale, que solo jugó 7 partidos en la temporada 2021-2022 y ganó Liga y Champions. Sí, Katia, tienes que jugar. Tú no eres Bale. Sí, 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 sí. ¡Gané! ¡Cóbrate rápido como un rayo! ¡Regístrate y recibe tu voto de bienvenida gratis, sin recarga!